Madero hacia Suárez, a esta cabecera, la cual le suben dos constituyentes, le suben dos malvivientes, le sacan sus pertenencias y le pegan un tiro en la mano, por si nada, así nomás. ¿Llegó a forcejear con ellos? ¿Hubo algo? ¿Un ida y vuelta? Aparentemente, por lo que comenta el compañero, no. Fue algo... sacaron las cosas. ¿Él entregó todo? Entregó todo, el teléfono, el celular, lo único que le llevaron el celular. ¿Pasajeros no había arriba? El pasajero, por lo que dicen, traía, pero se bajaron. O sea, quedaron los delincuentes solos. Sí, y se subieron a otro coche que venía en el transcurso también para José Lón Suárez. Bueno, y esto, para ustedes, es algo que se da fuera de lo que habitualmente viven a diario o estaban preocupados por el tema de la salud? No, estuvimos... ahora estaba tranquilo, por suerte, porque tenemos controles, hay controles por todos lados, pero bueno, tuvo que pasar esto. Tengo la primera vez algo de gravedad de este estilo. Hemos tenido robos, pero no llegamos a esto. Y bueno, el compañero, por suerte, está en buenas condiciones. Están evaluando a ver si lo operan o no. Así que, a la espera. ¿Hay riesgo en la mano? ¿Por dónde fue el disparo? No, aparentemente no, porque fue entrada y salida la bala. Puede ser que tenga afectado uno de los... un hueso en la mano, pero nada más. El paro se realiza porque se hace en la asamblea con los compañeros. Se determina con la cantidad de los compañeros que están en la línea. Y se decidió el paro de 24 horas con el apoyo de Unión Tramblea Automotor, que están desde las cero horas con nosotros. Y bueno, y el apoyo de la distrital de San Martín, que nos ofrecieron todo. Ahora tengo reunión con ellos también, así que... ...le vamos a dar para adelante, a ver qué solución podemos encontrar.